Solamente en el Estado de México hay más distritos federales que en los seis estados que tuvieron elecciones el domingo pasado. 34 distritos contra 41. Solamente un estado de ese tamaño es de importancia del Estado de México. Mira, yo digo que la última elección nacional fue la del 21. En esa del 21 la oposición hizo cosas buenas y cosas malas. Las dos cosas. Cosas buenas y cosas malas. A pesar de muchas torpezas, la coalición Morena-Pete Verde tuvo 21 millones de votos y la coalición PRI-PAN-PRD 20 y 3,5 de MEC. En conjunto somos 23,5 contra 21. Si hubiéramos sido juntos. Es la última elección nacional la que sí puedes proyectar nacionalmente. Seis estados que acabo de decir, un solo estado que viene fueron más que los otros seis. No es la muestra nacional, aunque significa tendencias. Hay que valorarlos, verlos y tenerlas. Pero en la última nacional, con todas nuestras torpezas, le ganamos a Morena. Si hubiera habido elección presidencial hubiéramos ido juntos. ¿Qué es lo que hace falta? Unidad. Se ve qué es lo que hace falta para que los dirigentes entiendan que se necesita la unidad. Y la segunda cosa, que se necesitan más ciudadanos, más causas. ¿Dónde están las feministas? No estuvieron en el 21 en la boleta. ¿Dónde están las víctimas de la violencia? No estuvieron en la boleta. ¿Dónde están los médicos que se la jugaron defendiendo la salud? No están en la boleta. ¿Dónde están los universitarios que están siendo hoy atacados? No están en la boleta. Falta más sociedad en la boleta. No solo dirigentes partidarios reciclados. Sí se necesitan también líderes partidarios. Sí, sí se necesitan. Pero el número de candidaturas es de tal tamaño que puede permitir que causas de la gente se vean representados. Y la tercera, digámosle a los ciudadanos, tú elige porque en Morena va a haber dedazo o dedaza. Ya hay. Si allá hay dedazo, aquí debe de haber democracia si eso es un cambio radical. Eso sí es una oferta para el ciudadano. Decirle, allá va a elegir una sola persona. Se llama Andrés Manuel. Ya puso a Claudia. Pero si Claudia no es, no me importa. Si es el secretario este de Gobernación, también lo va a poner Andrés. Y si es Marcelo, también lo va a poner Andrés. Ahí no va a haber proceso democrático. Andrés que se dice el rey de las consultas y que todo quiere poner a consulta, hasta los consejeros y los tribunales. Lo único que no va a poner a consulta es su sucesor. Porque él no es Madero. Él es Calles. Él quiere ser Calles. Él quiere tener una incondicional. Por eso es Claudia. A la que quiere ahí, nosotros tenemos que tener unidad, mayor sociedad participando y que la gente resuelva las principales candidaturas de los partidos políticos. Que se sientan parte, que se entusiasmen, que sean el factor fundamental. Con eso, si el 21 fuimos capaces de tener 23 millones contra 21, ¿por qué no deberíamos de aumentar nuestra diferencia y ganarle y así derrotarle a los narcos, derrotar al ejército, derrotar al poder de las televisoras y derrotar al poder público? A ver, Guadalupe, en el 21 yo estoy de acuerdo. Aquí en la Ciudad de México hubo un cambio muy importante. ¿Y en el Estado? No, y a nivel también de las fracciones en el Congreso también hubo un cambio. Pero no ganaron Estados. No, no, porque mira, ¿qué ganaron ellos? Déjame, te pongo un ejemplo aquí, Tere, para analizar. Cierto, son Estados, son entidades, tienen un valor simbólico. Baja Sur, tiene más habitantes Naucalpan, el doble de habitantes que Baja Sur. Campeche, tiene más habitantes Plane y Coacalco, en conjunto que Campeche. Colima, tiene más habitantes Toluca y Metepec que Campeche, que Colima. Tlaxcala, mi pueblo Nayarit, tiene más habitantes La Cuauhtémoc y Coyoacán. Yo lo entiendo muy bien, Guadalupe, pero también en cuanto a control territorial. Sí, 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 tienes razón, ganan territorio. Tienen 22 ahorita. ¿Por qué quedamos 21 a 20? Porque nosotros ganamos lo que decía Federico ahorita. Las urbes, las ciudades. Por eso cuando haces el conteo global de votos, quedas 21 a 20 y 3 y medio. Si te vas solamente por estados, pues sí, te queda la percepción. Nomás que ellos tuvieron el retroceso, fíjate. En la Ciudad de México y en el Estado de México hay 64 distritos. En esos cinco estados que te dije, 12. Es de una diferencia abismal ganar el centro, la ciudad, el Estado de México, ganar Puebla, ir por Veracruz, volver a ganar Jalisco, volver a ganar Nuevo León. Eso nos puede dar para ganarle a la presidencia. Yo, bueno, por lo menos es lo que aspiro, porque andar diciendo, oiga, fíjense, que compañeros nos va a cargar la chingada en el 24. Oiga, ciudadanos que nos están viendo, estamos condenados a la derrota. No podemos hacer nantos. ¿Para qué chingados estamos los políticos si no es para cambiar la situación? Si algo está mal, los políticos debemos de actuar para cambiar lo que esté mal. Y si tenemos fallas, que hay fallas en la oposición. Yo no digo que acá hay, no, hombre. Hay fallas, hay cosas que yo nunca hubiera hecho. Pero estoy viendo lo que viene enfrente y me cae, que no me van a salir ronchas por tener que juntarme con alguien, porque lo otro es la desgracia para el país durante décadas. Tenemos que avanzar en la unidad, que haya más causas ciudadanas, más voces ciudadanas y que la gente elija los principales candidatos. ¡Suscríbete al canal!